Sobre el tema de la política eléctrica, que ayer hubo un revés de la Suprema Corte a la política eléctrica del presidente López Obrador, ligarla con esta iniciativa que envió el presidente al Congreso, que es una iniciativa de reforma legal, para modificar estos parámetros no tendría que ser más bien, con este antecedente de la Corte de ayer, una iniciativa de reforma constitucional, para que no sea declarada después. No, por una razón. Mira, se ha hablado del T-MEC, en fin. Yo te puedo decir que uno de los grandes temas que el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió, inclusive todavía como presidente electo, no como presidente todavía en funciones, fue el tema de la soberanía en materia energética que está consagrado en el T-MEC. Él definitivamente, y fueron días muy complicados, incluso en algún momento creo que él comentó aquí en una mañanera, fueran días muy complicados de negociación en el T-MEC, precisamente para que se respetara la soberanía energética. Entonces, ahí está. Ahora bien, las sentencias de la Corte se acatan y no hay manera de que no, se acatan. Sin embargo, estos eran acuerdos, este fue un acuerdo, por eso se quedó en sala, porque la competencia era básicamente de la sala, no del pleno, porque ese era un acuerdo del Ejecutivo. Ahora viene la reforma legal y en la reforma legal ya es otra situación, porque es el Congreso de la Unión quien tiene esta atribución y desde luego está en la cancha del Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores la aprobación o no y el proceso legislativo de esta ley. Entonces, esperemos primero a que el Congreso haga su trabajo, decida sobre la expedición de esta norma, de esta ley y en su caso también respetemos las decisiones tanto del Congreso de la Unión como también de la Suprema Corte de Justicia. Yo ahí entiendo que fue sobre la constitucionalidad o no de un acuerdo del presidente y aquí estamos hablando de una ley emitida por el Congreso Federal. Se resolvió sobre la constitucionalidad de un acuerdo que es muy distinto a una ley. ¿Por qué? Pues porque la ley simplemente pasa por todo un proceso legislativo y el acuerdo es el acuerdo del señor presidente de la República. Entonces, yo creo que tenemos los suficientes asideros convencionales y constitucionales para avanzar, porque yo quiero insistir, no estamos rechazando la inversión privada en los temas energéticos, definitivamente no. Y eso quiero que quede claro. En muchos temas este gobierno ha retomado lo que yo he llamado o lo que se ha llamado, más que yo, lo que se ha llamado la rectoría del Estado. La rectoría del Estado está en la Constitución, está en el artículo 28 constitucional, está en el artículo 26, está en el artículo 27 y en otros artículos constitucionales. Ahí está la rectoría del Estado en muchos temas. En el TEMEC se estableció con toda precisión la soberanía, la soberanía energética, el respeto a la soberanía energética en nuestro país. Y este es un asidero convencional muy importante. Algunos se cuestionaban sobre el TEMEC, si violentaba o no el TEMEC. Yo recuerdo, y seguramente también Jesús recuerda, esos días muy, yo diría, tensos en donde se estaba negociando el tratado del TEMEC y finalmente se lograba esta soberanía dentro del propio TEMEC. Entonces, si hay asideros de rectoría del Estado, no por eso estamos rechazando las inversiones privadas, pero estamos, digamos, dándole la rectoría al gobierno, al Estado mexicano sobre lo que queremos del tema energético. Y en ese sentido, el fortalecimiento, como lo ha dicho el señor presidente, de la Comisión Federal de Electricidad, en este momento, en este momento, sí nos garantiza, porque también ayer algunos analistas dijeron, bueno, es que porque solamente la comisión puede garantizar la continuidad, puede garantizar la confiabilidad del sistema. Y yo les contesto en este momento que en este momento la Comisión Federal de Electricidad sí puede, sí puede garantizar esta confiabilidad, este suministro y esta continuidad en el servicio. Y desde luego no estoy, ni ayer tampoco dije que las compañías privadas no podían participar, pero que ya están reguladas, o sea, la regulación. Yo creo que algo importantísimo que tenemos que ver es la regulación en todo, para saber exactamente cuáles son las reglas del juego en materia de cannabis, por ejemplo, la regulación, no la prohibición, la regulación. La regulación en muchos aspectos que tenemos que avanzar para tener un auténtico Estado de Derecho. A mí no me gustaría ahorita en este momento, tú dices, ¿qué diría la Corte? Pues la Corte tiene que decidir y una vez que decida si es que la ley se impugna, una vez que se expida la ley y que ésta llegara a impugnarse, imagínate cuántos supuestos. Primero que se expida, después que llegara a impugnarse, que llegara a la Suprema Corte y que la Corte decidiera, pues yo creo que son muchos, todavía muchos pasos, digamos, para que tengamos una opinión. Y la opinión que yo pudiera tener, y te lo adelanto de una vez, es después de que la Corte resuelva.